Atrévete con Javier Cárdenas Buenos días, quisiera hablar por favor con el señor don José Antonio Sí, yo mismo Hola, muy buenos días, soy Juan Carlos Fernández, soy el delegado nacional de la empresa de seguridad Sí, déjame Vamos a ver, me han mandado de allí de Valencia, parece ser que con usted tenemos unos problemas de cobro de unas facturas Sí Y yo quisiera, señor don José Antonio, pues que me contara un poco cuál es el motivo de este tipo de... Vale, mira, el motivo es que sobre el tema de la alarma de la que tengo en casa Y luego la que tengo en la oficina, de hace seis meses que no me funciona bien En principio el tema es que he tenido un poquito de problemas en el tema económico Sí Me ha venido un poquito mal a ver lo que es el ingreso Bueno, el motivo está, usted tendrá que comprender que por supuesto nosotros no podemos hacernos cargo de que mandar a un técnico si usted no paga Quiere decirse que aquí es un poquito la pescadilla que se muerce la cola Pero usted parece ser que las últimas llamadas que han tenido las personas responsables Parece ser que usted ha estado un poquito, digamos, bastante borde y con falta de respeto a la gente que trabaja allí Yo no te puedo pagar una cosa que no me funciona Solo en principio por ahí Vale, te la voy a pagar, pero quiero que me dé solución Discúlpeme, no me organiza usted la agenda de la gente como tiene que actuar Porque en la empresa nosotros somos directivos y tenemos unas formas de actuar que usted no nos va a decir como tenemos que nosotros y mandar o no mandar un técnico Usted no me va tampoco a hablar de ninguna mera Usted primeramente es una persona que no es legal a la hora de pagar las facturas Nosotros no, 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 no haga usted ese tipo de comentario que hace porque parece como que le damos pena Que es que me da pena Sí, sí, es que me está hablando usted de una manera como que nos está perdonando usted la vida, ¿no? Y ni usted me la perdona a mí, ¿eh? Sí, sí, yo a usted sí se la perdono porque le voy a decir una cosa Podemos terminar bastante bien, pero por malas, cuidadito Cuidadito Por malas, cuidadito es que te cojo la alarma, el altavoz, metértelo en el oído para que te enteres de que funciona Así que no me obligues a que tenga que subir desde aquí de Madrid Vale, pues ya le digo que yo de aquí al viernes le haré el ingreso Pero si eres tan chulo, vienes y nos vemos las caras No, es que vuelvo a repetirle Bueno, pues te voy a decir una cosa Sí, sí, yo te entiendo No, escucha un momentito A ver, pajarito dos A ver, a ver, que eres un tonto Vamos a ver una cosa Que estoy harto ya de gente que no paga ¿Y sabes cómo lo soluciono? Cuando quiero nos vemos las caras A mí me pagas las facturas y si no tiro del banco tuyo y te hago un hueco que entonces es cuando vas a alucinar un poquito Que tú me tiras un hueco de mi banco Sí, y te meto un tortazo en cuanto te vea Soy campeón de Kempo de Séptimo Dan Mira, lo que más me gusta Yo en ningún momento te he dicho que yo he tenido problemas económicos, lo primero Y que te iba a intentar solucionarlo, no que lo iba a pedir ¿Cómo se nota con esta conversación que estás acojonado? Bueno Te voy a pasar con el técnico que va a ir a arreglarte la alarma Vale A ver si a este me le vacilas también No, no, no Yo te digo que voy a arreglarte No, sí, sí, sí Que eres un justito, un pimpín y un pandereta Pajarito Me vas a llamar tú a mí pajarito Siendo el director general de las compañías más grandes que hay en seguridad Tengo un brazo como un lacón Pajarito Pipiripipipi Pipi Pajarito Ya me has calentado Dime ahora qué Cuando usted quiera, viene y hablamos No, no, hablamos no Nos metemos Vale ¿Quiere hablar algo más conmigo? Sí, le paso con el técnico que va a ir a su casa Bueno, si me pasas a mí a ese tío, si no te juego ahora Venga, que te vaya ya, que te paso con el técnico Pimpín Dime Vale, vale, ahora ya, ¿ves? Te iba a meter cuatro trucos Ahora otro truco más, cinco Escucha, José Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial Que te estoy gastando una broma de parte de tu mujer Venga, vale, venga Un besote muy grande, Vanessa Un abrazo a los dos Vamos a ver a saber Cada mañana En Cadena Dial En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Diga Hola, buenos días Buenos días Mire, para la información sobre, ¿viene Bustamante la semana que viene, no? Viene el programa Atrévete y como cantante de tren a Bustamante Por eso queríamos comentar Y lo de las entradas y eso, ¿cómo? Pues se darán aquí Aquí en la oficina de Radio Lugo Ah, perfecto Pero yo creo que pues somos ustedes ya, ¿no? ¿Y? Que digo que se darán aquí ya ustedes con las entradas Sí, sí, las tenemos nosotros Como dicen ustedes que tienen que entregar las entradas en lo que es la emisora de Lugo Que se darán aquí ya con Bustamante ustedes Como en el programa 3BT, como estrella a Bustamante Por eso le estaba comentando que se darán aquí ya con Bustamante y bueno, Atrévete O anteriormente ustedes estaban ya en Radio Lugo Sí, sí Por eso le estaba comentando que se darán aquí ya con Bustamante O ustedes anteriormente ya estaban en Radio Lugo, como la gente de allí No entiendo nada No, me explico Es decir, usted da las entradas allí en la radio, ¿no? Muy buenos días Hola, muy buenos días Está hablando con una compañera de usted Sí Referente Vamos a ver, me lo ha dicho que dan ustedes las entradas en Radio Y luego ya pues ya para ver lo que es el concierto y todo eso, ¿no? Vamos a ver, esto es el día 11 de marzo Sí Y actúa Bustamante, no es un concierto de Bustamante Ah, vale, vale, perfecto Yo estoy aquí por supuesto ustedes, ¿no? De Bustamante va a actuar en su programa Ya, pero digo que es verdad que ya ustedes con Atrévete ¿Cómo? Que me refiero que el programa de Atrévete Sí, sí, es con el programa de Atrévete Sí, por eso digo que es verdad que ya ustedes con las entradas Las entradas las tiene que pasar a recoger aquí Sí, es del grupo Radio Lugo Ah, que es del grupo Radio Lugo Pero es verdad que ya ustedes o normalmente en Lugo ya estaban, en la gente informada Perdón Me refiero que es verdad que ya ustedes con la gente que está informada de la visita Sí, la gente ya está informada Y entonces, automáticamente, ustedes ya las dan allí, ¿no? En Radio Lugo, ¿no? Sí ¿Pero de aquí tú o no? Las tienen que pasar a recoger antes del día 11 Antes del día 11 ¿Pero de aquí tú o no? ¿Cómo? Que es de aquí tú De aquí tú, ¿qué es? Es que mire, nosotros Con Radio Lugo Sí, le cuento Es que nosotros somos de aquí, de una asociación de los gaiteros Que habíamos hablado ya con Cadena Dial en Madrid Y nos habían comentado que habláramos con ustedes Por eso estaba comentando que nosotros queríamos Bueno, pues si había manera de poder meter la gaita dentro de lo que es Allí si nos pueden hacer un hueco para dar la bienvenida a lo que es el equipo No, sí, gaitas va a haber muchas, ¿eh? No le entiendo ¿Oiga? ¿Perdone? Sí, digo que siempre aquí ya ustedes con la gaita Digo que bueno, que al ser en Galicia, pues que me imagino que habrá muchas gaitas No, pero bueno, me refiero que nosotros somos unos cuantos que bueno, nos gustaría presentarnos allí Pues estaba preguntando que si podíamos hablar con algún representante o algo de la persona de allí Para ver por supuesto el programa que somos oyentes Eso tendría que llamar a Cadena Dial de Madrid, ¿eh? Correcto Y pulpo y eso que queríamos llevar un poco de pulpo, cocito y tal Para... Si no sabemos si es... Como es de aquí, de la Junta Nuestra Uy, ahí te les va a encantar todo eso Sí, ¿no? El pulpo y... Uh, sí, sí Ya, de acuerdo ¿Usted cómo se llama, perdón? Yo soy Noemí ¿Noemí? Es para preguntar por usted Sí De todas maneras, escuche un momentito para que vea usted que el nivel de la gaita es un nivel bastante aceptable Escuche la gaita Noemí Sí De aquí tú con la visita y con simpatía y de aquí tú fresquito Ay, que me reí un montón, ¿eh? Sí, ¿no? Hoy con la gaita y con el pulpo Noemí ¿Vais a traer muchos kilos de pulpo? Vas a flipar porque llevamos unas ollas de pulpo que vas a alucinar Así que bonita, de aquí tú fresquito con lo que es... Atrévete, Lugo Me iba mal, que lo juro, me iba mal Escucha Qué bueno Que nos vemos prontito, ¿eh? Nos vemos la semana que viene Venga, pues ahí estaremos No, yo no te olvides de traer el pulpo No te preocupes, el pulpo y las gaitas Venga, nos vemos pronto ¡De aquí tú con Lugo! Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Buenos días, quisiera hablar, por favor, con el señor Don Oscar Hola señora, doña Patricia Sí, sí, yo soy Patricia, sí Hola, muy buenos días Le llamo de la central de la casa de coche Vamos a ver, tenemos un pedido de un 5 plazas color rojo Fecha de entrega para marzo Está la cosa un poquillo mal, ¿eh? ¿Cómo que está mal? Sí, la situación de entrega, porque es un coche muy solicitado Tenemos ahora mismito una lista de pedidos bastante grande Y la situación se va a alargar un poquito, ¿eh? Pero vamos, o sea, entregar no lo entregan, ¿no? Sí, pero bueno, cuando le estoy hablando de tarde significa para septiembre ¿Para septiembre, el coche? Sí O sea, me parece una pasada, ya voy a hablar yo con el comercial porque, no sé, pues a lo mejor eso ni nos interesa Es que de todas las maneras usted tiene que pensar lo siguiente Nosotros trabajamos de la siguiente manera Según la cantidad de dinero que se opta por dar en entrega en cuenta Es la solicitud, por supuesto, que premia ¿Me explico? Es decir, que si usted... ¿Cómo, cómo? O sea, que cuanto más pago, antes me ponga en lista de espera No me parece un poco que yo tenga que pagar por el coche por adelantado para que me observan antes Esto me parece una pasada, no se me están tomando el pelo Yo lo que no voy a hacer es pagar por adelantado por algo que ni está fabricado ni voy a ver De todas las maneras, lo que sí me ha molestado de usted, y perdóneme que tenga que decírselo Y es, primeramente, es un coche que está muy solicitado Segundo, las personas... Sí, sí, yo lo entiendo Déjeme terminar, déjeme terminar No nos tenga usted a nosotros puesto como si fuéramos nosotros ladrones No, no, no ladrones, no ladrones Yo me tengo que fiar de que pagar el coche, para que ustedes me den el coche antes Ustedes no se fían de que yo cuando me den el coche lo voy a pagar Eso no sé ya, es que no, no sé, yo tampoco No, no, yo no me... No, pero señora, yo... No quiero el coche, directamente, no quiero el coche Señora, le pido por favor que también me deje a mí desahogarme de explicarle cuando usted me está atacando, señora Bueno, no le estoy faltando el respeto Yo a usted tampoco, yo tampoco le estoy faltando el respeto Simplemente le estoy diciendo que nosotros sí nos tenemos que fiar de ustedes Cuando traemos los coches sin pagarlos y usted no se fía de nosotros Hombre, es que me parece que la postura que tiene usted, perdóneme también En la vida siempre ha habido gente VIP Gente especial y gente que se la mira por encima de otros Hay gente que llega aquí con dinero y discúlpeme, me arrodillo a ellos Y les hago los regalos que tengo que hacerles Y les entrego el vehículo que tenga que entregarles Pero lo que no me puede hacer usted es amenazar como diciendo... Yo estoy amenazando Pero señora, 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 yo no la estoy ofendiendo Yo simplemente le estoy diciendo que en la vida hay clases Y usted ha dado 300 euros y está comprando usted un coche de la categoría media Sí, yo no entiendo Bueno, pues señora, usted comprenderá que hay personas que llegan aquí con 25.000 y con 30.000 euros Con todos los extras Y yo a esa gente me arrodillo, les pongo esterillas, les pongo el GPS y les pongo lo que haga falta Y a usted, perdóneme, usted es una persona pues caprichosa por lo que me está dando a entender Con soberbia y faltándome el respeto como jefe de ventas a nivel nacional Dado que usted se ha ofendido y me está diciendo que si yo como pido un coche de mierda Pues ¿sabes lo que le digo? Que no voy a coger el coche No, lo que sí me hace gracia y me va a disculpar Perdóneme, 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 no me griten No, que yo no la estoy gr... ¿No tengo que aguantar esto? Además, le voy a decir otra cosa Discúlpeme, yo no la estoy gritando Yo no la estoy gritando Simplemente yo tenía que haber hablado con el señor Don Oscar Porque estoy hablando con usted y estoy perdiendo el tiempo Porque usted no tiene poder para decidir Vale, pues ¿sabes lo que le digo? Pues llámale a él Espera un momentito Un segundito, por favor María Ángeles, mira, estoy hablando con la señorita Doña Patricia Ella es una borde, me está faltando el respeto Me está poniendo de los nervios Y yo le estoy... ¿eh? No sé Pero yo le estoy diciendo que yo quiero hablar con el comercial para... Y no me... Es que no me dejas Disculpe, ¿tu nombre cuál es? Mi nombre es Don Ignacio León Don Ignacio León Mire, yo ya me estoy poniendo nervioso Este ya se está poniendo nervioso Y me está levantando la voz, así que... Le paso con el vendedor No quiero hablar yo con usted ya Patric, que es una broma De atrévete ¿Patricia? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día Cariño, que te estamos gastando de parte de tu hermana una broma telefónica Que te quiero mucho, Patry ¿Patry? ¿Qué? ¿Qué? Dime Pero bueno, vaya carácter que tenemos que queremos el coche ya Ay, madre más De matar a mi hermana Mira, 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 mira como arranco Mira como ha arrancado Patricia el coche Mira, mira Venga, hasta luego ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! En Cadena Día Atrévete ¡Atrévete!